¡Mira ahí! ¡Joder! ¡Mira este! ¡Esoquero! ¿Qué pasa, Gaisca, tío? ¿Qué haéis bajado vosotros? ¿Qué haéis bajado vosotros por aquí? Estábamos echando aquí una cabezadita, ya sabes. ¿Qué tal? El madrugón de hoy no nos ha sentado bien. ¿Qué? ¿Por el anillo verde? Sí, aquí dando una vuelta. Ahora que estamos de fiesta, avalichando. Las vacaciones del futbolista, qué buenas. Sí, oye, una cosa me estoy fijando. Sobre todo el tiempo hace buenísimo. En julio, en victoria. Mira, con esta cosita yo siempre voy preparado. Yo, por si acaso, siempre me encuentro con gente así de poco pelo y tal, para eso... No, hombre, no, si estés guapísimos los dos. Bueno, no se lleva tampoco el pelo, ¿verdad? Pues si acaso llueve... Así no te quemas tan claro. Con el sol que hace hoy... Pone a ver un poco, tío. Pone ahí la... Yo creo que es mejor así. Yo me la suelo poner todas las mañanas. Sí. Al final todo el mundo quiere ser calvo, ¿eh? Vamos a dar una vueltica. Oye, aquí kilómetros ya tienes para... No sé si sales a correr por aquí, por el anillo verde. Sí, por aquí, si no por Armentia. También suelo ir, que también hay bastante zona para correr y yo creo que es buena zona. Te encuentras con bastante gente. La verdad es que está muy bien. Animalejos, sotos, setos... Es que aquí hay de todo. ¿Sotos? ¿Quieres más, de sotos o de setos? Yo de setos. Setos. ¿Por qué no te vas a la Alavés, tío, macho? Todavía tengo dos años de contrato en el Atleti, así que... Dos añitos. Habrá que esperar, habrá que esperar todavía. Y a gusto, ¿eh? Ari, Ari... Este año, que siempre jugamos lunes, por cierto, a ver si metemos una puñita ahí en la tele para que nos... No os gusta, ¿no? No os gusta mucho. Los más malos del fin de semana, pues he tenido tiempo, por lo menos, para ver el Alavés. Es que ya que ellos juegan fin de semana y nosotros jugamos lunes, pues he podido ver bastantes partidos de Alavés también. Pues yo te veo a ti muy bien en el Alavés, de verdad, ¿eh? Bueno, ya he estado en Alavés, en primer equipo no, en cantera he estado muchos años. Y bueno, la verdad que no cierro puertas, ¿no? A volver aquí. Mira, gente haciendo footing. ¡Apa, chavales! ¡Váis que a toqueo! Oye, que os sigue, ¿eh? Venga. ¡Subid un poco el lindo! ¡Vamos, dice! ¡Vamos! ¡Subid un poco el lindo, chavales! Me pida mal, me pida mal. ¿Sabéis que tú cuando has tenido que celebrar así cositas, de cervecita, de gin tonic, de lo que caiga, champán? Yo, en celebración, soy más de roncola. ¿Roncola? Sí, sí, sí. Roncola. O sea, que te va a dar bien. Tampoco, muchas finales no hemos celebrado, porque somos los pies de finales, pero bueno. Hay que llegar, hay que llegar, hay que llegar. Pero, por ejemplo, este año que hemos entrado a la Champions, también, pues un día ya lo celebramos. Claro, y que bien. Pero ellos dejan, pero se han pasado a las dos corriendo y ya. O sea, conoce, y tú especialmente, no es por nada, pero brillas. Sí, sí, sí. ¡Señora! Que no paso desapercibido. ¡Toquero! El de la... El de... ¿Cómo va? ¿Y esto? ¡Hombre, chavales! ¡Quietos, quietos, quietos, quietos! Oye, ya lo sentimos, ¿eh? Nos podía... ¡Hombre, tranquilos! ¿Qué venís, a detenernos? Nos podía llevar... Gaisca, tú que eres el que está fuerte... Tienes buenos remos, tú, ¿no? Esos tienen buenas piernas, ya me estoy fijando, ¿eh? Ya han hecho buenas piernas. Es que somos también lo de la capitalidad esta gastronómica. A mí sí, tú no. Este jersey es como de niño, ¿no? No, es... SXX es este. Muy finito. Sí, ¿no? Cualquier cosa que me pongo me queda bien. Slim fit. La verdad que sí. Oye, no puedes decir lo mismo de nosotros, quiere decir, ¿no? Está mirando mucho el Michelin. Sí, no, no. Oye, pero no, que... La vuestra de esta y la siguiente. Y además, en la última revisión médica nos han dicho que somos normagordos. ¿Ah, sí? Gordos, pero dentro de un... Dentro de un... Tiene timbre y todo, esto está extraordinario. Pero ya vamos a entrar. Yo hago como Dino, como el de los Pitcafiera. Pero entonces, ¿quién lleva? Aquí va Gaisca y nosotros entrar, ¿no? Sí, sí, sí. Gordos bicis, ¿eh? Esto tiene que cambiar. Ah, ¿me van a poner a mí los dos y la bici va a ir sola ahí? Sí, no. Vamos a montar aquí. ¿Puedo ver si puedes con nosotros? Sí, puedo con nosotros, sí. Uy, mantita, déjanos la mantita. Que Victoria ya no te puede fiar de nadie. Esa es marcha, le das a los isquiotibiales. Y va el motor, ¿eh? Ah, pero tiene motor. Sí, hombre, bueno, bueno. Bueno, quítale el motor, quítale el motor. A ver si voy a acabar aquí como... ¿A ti te han llevado alguna vez? Ah, tiene motor. Compañero, ¿te han llevado alguna vez? Monta, 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 monta aquí. No, 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 no es mejor así. Oye, pero qué culito tiene más bueno, ¿eh? Muy bien, es esta, ¿eh? Ari, 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 toquero, lenda, cari. ¡Ari, Ari, Ari, toquero, lenda, cari! ¡Ari, Ari, toquero, lenda, cari! Hay quien aguanta esto. ¡Ari, Ari, Ari! ¡Vámonos a lavar! ¡Ai, ay, ay! ¡Váis que a dala el timbrecico ahí! ¡Adiós, caballero! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Mira qué juncos, toquero! Está guapo, ¿eh? El anillo verde, hombre. Qué bonito el Vitoria. ¡Mira qué humedal, qué bonito! ¡Venga, vamos, qué hortiditas, qué maravilla! ¿Qué, hacemos cambio o qué? No, ay, yo es que, yo cambiaría, pero es que tengo el isquio fatal. Sí, venga, 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 va. Cambio, cambio. Llevamos 15 kilómetros ya. Es que yo el isquio, de verdad, el isquio, no tengo el isquio fatal. A ver, venga, tira. Venga, venga. Venga, venga. Cabo, Wendy, que estás que ya no... No puedo más, no puedo más. Estás sudadísimo, además. Es que no hay esfuerzo. ¿Aquarius tenéis? Cuidado que este... Debajo la mantita. Sí, sí, mira. A mí me ha tocado. En el vestuario del Atlético, además, hay algún otro Vitoriano a la vez. Sí. Un piquecillo. Bilbao-Vitoria siempre un pique así un poco sano, ¿no? Bilbao-Basconia, un poco que Bilbao es mejor, Vitoria es mejor. Los derbis y eso, ¿no? Eso es. Los derbis ya hace tiempo que no tenemos, en fútbol por lo menos. Ya, pero ya vendrán, ¿eh? Hombre, eso espero. Oye, ¿y hijos eso no vas a tener o qué? Todavía me pillas un poco ahí. Todavía no estoy ni casado. Igual primero veo el paso por el altar, que no lo sé, ¿eh? Todavía no se sabe. Oye, bien acompañado hace poco te vimos. Sí, 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 bien acompañado estoy. De hace tiempo, sí, sí, sí. Oye, además, que vosotros, además, el ultralatleti, os raciáis un padre nuestro antes de salir, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Entonces está ella… Con eso ya está casado, ya. Con eso ya, ¿eh? Con eso ya, vale. Un día la llevo allí y nos casamos ahí, a ver. Pues seguro, muchachos. No es mala idea, tampoco. Qué bien se respira, ¿eh? Respirad, respirad, respirad. Y vosotros, que yo estoy aquí pedaleando. Tú respira bien, tú respira. Dale, 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 dale. Que no la jugamos, venga. ¡Ay madre! ¡Ay madre! Aquí libramos, ¿eh? Me está dando miedo, ¿eh? Aquí libramos. ¿Tienes seguro, Toquero? Yo sí. A todo riesgo. A todo riesgo. Para los acompañantes también. Ya te empujamos. Tenemos seguro a todo riesgo. Ya te empujamos, Iván, ya te empujamos. No tenía motor esto. Madre mía. Oye, qué bien. La verdad es que los humedales están en noria. Ay madre, ay madre. Está genial esto, ¿eh? Muy bien. Oye, el centro de interpretación de aves, qué bonito, ¿no? Mira. Oye, no es por nada, pero a mí lo que me está entrando es hambre. ¿Hambre? Oye, igual vamos a... Tú de comer y eso que... Eh, venga. Te vamos a llevar a un sitio muy bueno y pagas tú. Venga, he hecho. Oye, qué buena idea. Qué bien has estado ahí. Venga, perfecto. Muy bien. Vamos, en bici. Vamos en bici. Ponte cómodo. Tira, tira. Aquí ya está muy bien. Haz peso, haz peso. Tiene que perder un poco de... Ahí. Yo no... Para, para. Frena, frena, frena. Tira, tira, dale fuerte, dale fuerte. ¡Para fuerte! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! Esto es complicado, ¿eh? Frena que no... Ya me veía ahí. Digo, tira. Ya lo iba a hacer el giro. Madre mía. Tira aquí. No pasa nada, hombre. Oye, pregúntale a Gaisca a ver si sabe el número de kilómetros que tiene esto, del anillito. Preguntas, preguntas de examen. Hoy hemos hecho la vuelta que son treinta y algo, ¿no? Sí, sí. Treinta y dos. Treinta y dos. Os llevo. Venga, tira, tira. Agárrate, que este está muy loco. Agárrate. Hemos hecho treinta y dos kilómetros. Ahora, de aquí al casco viejo, pues arrancar es lo peor. Espera, ya te empujo. Arrancar es lo peor. Arrancar es lo peor. Vale, dale, dale. Lo tengo, lo tengo. Lo tengo pillado. Oye, qué... Y cómo se respira, ¿eh? Venga, estéis. La verdad es que sí, ¿eh? Qué a gusto. Mira, 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 un bichonte americano volando. No, es europeo. Los americanos están allá. Esos no vuelan. No, no. Oye, pues hay una cigüeña de verdad, ¿eh? Amapolas también. Sí, sí, sí. Grisantes...